Bueno, continuamos aquí en Corferes en Bogotá, ya saben ustedes que en cualquier parte del país salgo, recorro, hoy estoy aquí en esta Feria de la Salud y la Belleza muy linda, y sobre todo con personajes maravillosos, televidentes que regularmente nos acompañan. Hoy tengo dos grandes jugadoras que nos van a acompañar en esto que se llama la cultura chipuca que se transmite en las mañanas común. ¿Cómo es su nombre? Mónica. Mónica, Mónica, ¿qué hace? Asesora comercial. ¿Qué parte si se puede saber? Del Tiempo. Ah, de la Casa Editorial El Tiempo. Maravilloso, bienvenida. Mónica, ¿verdad? Mónica, ¿y su nombre? Luisa Fernanda Castellblanco. Luisa Fernanda, Luisa Fernanda, también la veo con el periódico Muy Juiciosa. ¿En qué parte de la Casa Editorial trabaja usted? En suscripción. Suscripción, muy bien. Luisa Fernanda y Mónica, bienvenidas en las mañanas con uno a esto que se llama la cultura chipuca. Ya saben ustedes de qué se trata, ¿no? Palabras rebuscadas, opciones de respuestas, ¿ya tienen regalos que los hicieron? ¿Cómo desea verlos? Este es un libro maravilloso. Gracias. Con todo el cariño, es un libro que se llama Mi Primera Vez de María... Mar Aguirre. Mar Aguirre. Es un lindo texto que vale la pena leerlo, pero tengo de todas maneras un regalo adicional para aquella que de pronto tenga más puntos en esta sección. Mucha atención, vamos a comenzar con Luisa o con... Con Mónica. Con Mónica. ¿Con Mónica? Mónica. Bueno, comencemos con Mónica, pues. Mónica, hace atención la palabra. La palabra es atávico. Con V chiquita. Atávico. ¿Qué quiere decir atávico? Una persona o más bien algo hereditario o un tejido sedoso. Atávico. Algo hereditario o un tejido sedoso. Mónica, ¿qué le suena atávico con V de vaca? A la una, a las dos y a las tres. Hereditario. Algo hereditario. ¿Usted hace crucigramas del tiempo? A veces. A veces. La camarita es nuestro jurado, nos va a decir si el atávico suyo puede ser... ¿De vera? Pues, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué era qué? Hereditario. Pues, no tenemos mucho tiempo. Hereditario. Hereditario. Muy bien. Camarita, ¿qué dice? ¡Sí! Un aplauso. Motiven al cliente, por favor. Uno cero. Muy bien. Vamos entonces con Luisa. Luisa, mucha atención. La palabra suya. Cinegética. 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 Sí. Cinegética es algo que tiene prudencia, algo cinegético o cinegética. Puede ser el arte de cazar. Con Z. Cinegética. Algo que puede ser con características prudentes o prudencia o arte de cazar. Cinegética la una. Cinegética. Cazar. ¿Cazar con Z o con S? Con Z, ¿no? Con Z. Porque la tengo aquí con Z. Cazar. ¿Cazar? Sí. Me suena cazar. Me suena cazar. Camarita, ¿qué dice? ¡Sí! Muy bien, muy bien. ¿La Luisa no me la aplauden? Un aplauso que le acaban de dar. Con mucho cariño. Vamos empatadas, ¿no? Bueno. Foto. Venga, foto, foto. Gracias. Foto, foto. ¿Cara de ponqué? ¿Eso? ¿Es para distensionarnos un poco? Claro. Un break. Es un break. Listo. Muchas gracias, socio. Una pausa activa. ¿Es cierto? Bueno. Uno, uno. Vamos. Ay, le tocó una fácil. Sí. Mónica, creo que le tocó una fácil. Cohecho. Cohecho. ¿Qué es cohecho? ¿Una obligación o una estafa? Cohecho. Obligación o una estafa. Por allá de esta. ¿Qué o mi hija? ¿Qué ha habido? Bien. 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 ¿Usted le está ayudando a ella? ¿Qué es un cohecho? ¿Una obligación o una estafa? Para que le ayude. Es una estafa. ¿Usted es abogada, no? No, señor. Ah, pero... Ah, pero no soy abogada. Eh, ¿qué dice en este momento, Mónica? ¿Obligación o estafa? Estafa. ¿Por la ayuda o porque sabía? No, porque me suena más a estafa. Me suena más a... Jurado que en nuestra camarita nos dice si sí o si no. ¡Sí, señora! Bueno. Mi querida Luisa, quiero decirle que si usted no llega a acertar el regalo de regalo es para su compañera Mónica. Si llegan a empatar papel, tijera y piedra, ¿no? Piedra, papel, tijera, ¿no? Bueno. Ojo. Tiene su cascarita. Cirugía, pero con J. Cirugía con J es un espacio entre dos muros o un dictamen. Cirugía, un espacio entre dos muros o un dictamen. Cirugía con J. Un dictamen. Un dictamen. Un dictamen. Y si ella llega a ayudarle y llega... No, no tiene, no. Esa ya la... Esa ya... Ya la... Es de mi criterio, ¿no? Sí, correcto, ya. No se preocupe, tranquila. Eso no se preocupe, que ahorita le doy un puño. No se le ocurre. Bueno. Bueno. Mi querida Luisa. Mi querida Luisa. En este momento vamos a ver. ¿Sí? Dices dictamen, ¿no? Sí. Bueno. La respuesta es... ¡No! ¡Oh! Cirugía, espacio entre dos muros. Bueno, aprendí algo hoy. Pero se aprendió muchísimo. Venga, el regalo adicional. Se lo vamos a entregar a Mónica. Esto que con mucho cariño, con mucho cariño se lo entrega el programa. Gracias, Luisita, querida. Me encanta. Igualmente, mi amor. Pero denme un pico, por favor, que sea bonito. Ni me ha faltado usted también. Gracias. Y no lo olviden, siempre estamos de lunes a viernes. ¿Dónde está por tu cariño? Muchas gracias, mi amor. Canal 1, ya saben ustedes, en las mañanas, con uno. Gracias.